En esta película dirigida por Paul Dano en su debut como director y protagonizada por Jake Gyllenhaal y Carey Mulligan, veremos la vida de un adolescente que tendrá que lidiar con los problemas familiares cuando su padre se vaya lejos de casa al aceptar un peligroso trabajo y mientras su madre tiene una aventura con otro hombre. En el año 1960, la familia Brinson, compuesta por la madre Jean, el padre Jerry y el hijo adolescente Joe, acaban de mudarse a Montana, donde está sucediendo un gran incendio forestal. Joe aprende en la escuela sobre la manera de actuar ante estos incendios. Jerry trabaja en un club de golf, atendiendo a los hombres ricos que conviven en ese lugar. Su hijo va con él para ayudarlo y le miente sobre su participación en un equipo de fútbol, en el cual es excluido porque siempre pasa en la banca. Jerry habla con su jefe, quien lo despide debido a que se la pasaba apostando con los huéspedes. En la noche, observa que le dieron solo 80 dólares como su último pago y maldice a su ex jefe. Al llegar a casa, le cuenta a Jean, quien lejos de molestarse, lo anima a conseguir un mejor trabajo. Al siguiente día, Joe le dice a su padre que alguien del club lo llamó para disculparse por haberlo despedido y esperan que vuelva, pero Jerry se niega a aceptar por su orgullo. Durante la cena, Jean nota que Jerry no se esfuerza en conseguir trabajo, así que ella se propone a conseguir uno. De camino a la escuela, Joe habla con una chica de su escuela, quien tiene a su padre ayudando en los incendios forestales. Jean intenta conseguir un trabajo como profesor en la escuela, pero al no obtenerlo, acepta a otro como instructora de natación. Joe también quiere ponerse a trabajar, pero Jerry se niega y lo obliga a seguir en las prácticas de fútbol, de las cuales Joe quiere salirse. En la noche, escucha a sus padres pelear, luego va a ver qué sucedió y encuentra a su padre intentando arreglar la televisión. Jean da clases de natación. Joe deja el fútbol y se pone a trabajar de medio tiempo en un estudio de fotografía. Después de la escuela, se divierte con una compañera llamada Ruth. Al llegar a casa, se entera de que su padre aceptó un trabajo mal pagado luchando contra los incendios forestales, lo que molesta a Jean y preocupa a Joe. Después de despedirse, Jerry se sube al auto que lo llevará lejos de casa. Jean se siente triste y habla con Joe sobre su matrimonio tenso, aunque al siguiente día demuestra una actitud más relajada. En la escuela, John no sabe cómo dar un examen porque no hizo su tarea la noche anterior. Afortunadamente, Ruth lo ayuda y pasan el día juntos. Al regresar a casa, su madre le presenta a Miller, un próspero hombre mayor que es dueño de una concesionaria de autos. Ella dice que le enseñó a nadar y él le ha ofrecido un trabajo. De este modo, con su padre fuera y su madre que pasa tiempo con Miller, él tiene que cuidarse solo. Repara el baño de la casa y se prepara la cena. Su madre le hace faltar a clases y lo lleva cerca del incendio forestal, donde expresa su insatisfacción con la inquietud de Jerry. Al siguiente día, Joe se despierta y ella no está. Su padre lo llama y le dice que el incendio está empeorando y todo a su alrededor se está quemando. Joe va a la concesionaria de Miller, pero la recepcionista no sabe quién es su madre, lo que empieza a preocuparlo. Así que rechaza una cita con Ruth y se distrae en el trabajo. Al llegar a casa, su madre está de regreso, pero no ve por Joe. En su lugar, le dice que Miller los invitó a una cena. Una vez allí, mientras están en la mesa, Jim habla mal de Jerry y halaga a Miller. Pero él se muestra modesto y la contradice en ciertos puntos, lo que le enoja. Miller simpatiza con Joe y le dice sobre su experiencia cuando estuvo en la guerra. Una Jim borracha se pone a bailar junto a Miller, lo que enoja a Joe, así que explora la casa, encontrando unos condones. Jim decide irse, pero antes besa a Miller en frente de su hijo. Cuando ya estaban en el auto, ella regresa con Miller. Joe va a buscarla, pero descubren que se están besando. Ya solo con esto, él la pasa mal, hasta que descubre que también están teniendo relaciones. Así que la confronta. Ella admite que lo está haciendo solo para mejorar sus vidas económicamente, y le pide que piensen lo que es mejor para ella. Pero Joe no está de acuerdo en lo que hace. Él trata de escapar de casa, pero a último momento se arrepiente. Jerry vuelve a casa, con la novedad de que consiguió un trabajo y una casa donde pueden quedarse. Pero Jim le revela que lo va a abandonar, y admite su relación con Miller. Jerry, devastado y furioso, le reclama por lo que hizo. Junto a Joe va a un bar, donde el chico le revela que los veo teniendo relaciones. Jerry se emborracha, e intenta prender fuego a la casa de Miller, pero al hacerlo, también incendia su ropa. Al principio, Joe lo ayuda, pero luego escapa del lugar. Va a la estación de policía para ver si su padre fue arrestado, y descubre que él no está en Jeep. Al regresar a casa, Jerry dice que Miller no va a presentar cargos, pero sabe que su matrimonio ha terminado. Tiempo después, Joe vive a solas con Jerry, quien se ha convertido en un exitoso vendedor, y Jim se mudó a Portland para enseñar. Ella los visita, y se entera de que Joe está en el cuadro de honor, y fue ascendido en su trabajo. Finalmente los lleva al estudio de fotografía, donde les pide que se tomen un retrato familiar. Al principio, los padres se muestran incómodos, pero después aceptan. Y de esta forma, las familias se toman una última foto juntos. Y así termina WeLive. Dale like al video, y suscríbete. ¡Suscríbete al canal!